Este es un pequeño extracto de memorias desde hace 20 años Prohibido olvidar Ahora todo es lo mismo, un cinismo en el ismo La carencia de sofismo nos tiene en el eufemismo Fuera de civismo, dejando el 20 de diciembre en algunos en el nihilismo Desde el norte, Santa Claus trajo el alpiste de veneno El averno con Cerbero, regalos, ráfagas de metralla Bombas y calles devastadas, Azrael en ellas se paseaba El clero nunca hizo nada, mientras familias, hijos a sus muertos lloraban Fosas comunes no encontradas, fuck you El imperio con nosotros, su armamento nuevo probaba y ensayaba Hay que despertar la parte del lóbulo occipital Que la narcolexia está mal, porque chun Panamá tiene que pagar Una deuda internacional por las municiones que los higüepú gringos vinieron a soltar Cronología por rescatar, pa' poder argumentar, jadear, a fusiar sin titubear ni vociferar La abanencia de honor, el 20 de diciembre, adiar para empezar Whisigui Itoguwa Cuna Revolution Family Old Veteran Zig Zahy Aquanu Sadu Cuna ya la represent Real con quien o rí 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 Real con quien o rí